Ramón Antonio Félix, secretario general del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad de San Francisco de Macorís, lamenta que dirigentes importantes de esa organización política hayan pasados al Partido Revolucionario Dominicano. Dice que no comparte las explicaciones que han dado. Bueno, lo primero es que nosotros respetamos esa decisión de unos cuantos compañeros dirigentes que se han ido, y volvieron a su PRD, respetamos esa decisión, no la compartimos, ni tampoco estamos de acuerdo con los argumentos que ellos enarbolan para justificar precisamente su huida a ese partido. No estamos de acuerdo con esos argumentos porque, por ejemplo, en el caso del amigo Siquio NG de la Rosa, Siquio siempre gozó, de respeto, antes y en el PRM. Él se lanzó a buscar una vicepresidencia a nivel nacional. Él no la consiguió porque sencillamente no consiguió los votos necesarios para ganar esa posición. Estamos hablando de un mínimo de 20.000 votos para haber ganado. Bueno, se sometió al veredicto como lo hicieron otros y no ganó. Después, todos sabemos que Siquio respondía dentro del PRM a una corriente nacional. Y esa corriente nacional parece que sus líderes más encumbrados, a la hora de colocar algunas posiciones de manera consensuada, pues no lo tomaron en cuenta. Entonces, no es un problema de todo el PRM, ni se trata de un golpeo. Porque se quiere dar la idea como que el PRM maltrata a la gente. Es malo y no. Nosotros le permitimos, y yo, bueno, es uno de los patriarcas. Así lo teníamos. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.